...y el abogado malo de la empresa Wombex. Señores, os traigo las cuentas presentadas ante Hacienda y todas son muy buenas. Podemos seguir obteniendo beneficios y llenarnos dos bolsillos. Yo soy el consejero de la empresa Wombex y estas cuentas son falsas. No sé qué pretendéis haciendo esto. Yo soy el director general. He falsificado todo, pero bueno. Pues, ¿qué te lo voy a decir? Porque, ¿qué te lo voy a decir? No sepáis. Aquí está su estafa, ya lo sé, pero son falsas. Esto va a empezar a inflarse y va a acabar explotando. Se va a acabar sabiendo todo. Yo soy Genaro García, empresario de éxito, director y dueño de la empresa. Y el objetivo de esto no es que sigamos mucho, sino conseguir la capitalización necesaria para venderla a una multinacional y conseguir mucho dinero. Además, ¿tú no decías que querías ampliar la empresa, comprar más empresas? Sí, yo pretendía con los beneficios ampliar la empresa. No, no, no. Con los beneficios nada de invertir. Lo que vamos a hacer es aumentar la capitalización, como he dicho antes, y vendérselas simplemente a mejor posto. Y si se arruinan los inversores no es ni por qué, no importa. La cuestión es si va a durar. Hasta que pueda no vender la empresa. Sí. Aguantaremos hasta que llegue alguien que nos ofrezca una buena cantidad de dinero. Exacto. Muy bien, esto está claro. Lo que queremos obtener es más money. Hola, soy Aurora, la mujer de la reunión. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está la guapa? A ver, chicos, ¿cómo va la reunión? Pues hemos estado, aquí tenemos que saludarlos y queremos, no pasa, llevarlo a algún sitio donde pagamos menos impuestos y poder tener mayor beneficio. A ver, aquí la solución la tengo yo, ¿vale? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es coger gran parte de los beneficios y los vamos a llevar a Costa Rica. Como sabéis, tengo familia allí, no hay ningún problema. Y vamos, es uno de los paraísos de la... Es un paraíso para invertir dinero y ya lo sabéis. Así que yo creo que tenemos que decirlo. ¿Estáis de acuerdo? Tendrás que modificar algunos datos en el movimiento financiero. ¿Sabes que tienes tú ahí la mano para hacer? Sí, sí, sí. Buenos días, señor Daniel. Buenos días, Cáceres. He estado aquí revisando algunas empresas y me he dado cuenta que una empresa española está obteniendo unos beneficios bastante altos y le llamaba para preguntar si le interesaría la compra de esta empresa. ¿Altos como una americana? Pues sí, ese cauta. Vamos a mirar, vamos a investigar. Sí, me extraña porque ya sabes cómo son estos españolitos de vagos. No creo que tengan tantos beneficios. Pues vamos a reunirnos con ellos entonces. Vale, le avisaré con cualquier novedad. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Qué prisa. Bueno, quería saber quién es el cabecilla de toda esta farsa. A ver, este es el que me está cambiando. No, pero el cliente, ¿a qué se refiere? Bueno, hemos estado investigando sus cuentas y analizando su empresa y tiene unos beneficios muy altos y no nos cuadra. Eso es imposible, déjeme verlo. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Aquí la única persona a la que le hemos cedido toda nuestra confianza ha sido aquí al señor director financiero. Esto lo ha firmado mi director financiero. Yo no sabía nada de qué se estaba hablando. Esto es la primera vez que lo veo. Sí, pero sabíais todo. Eso es mentira. Yo no sabía nada de qué se estaba hablando. Es el encargado de interpretar todo. Eras el encargado de interpretar todo. No, esperes un momento, por favor. Esperes un momento, por favor. Espera, espera un momento, por favor. Vamos a hablar de las cosas. No estamos culpando. Personas invitadas. Por favor. Esto no acabó así. La empresa Gómez se declaró insolvente y nueve cargos ejecutivos de la empresa fueron imputados. A día de hoy siguen, todavía están pendientes de juicio y su jefe, Gerardo García, fue condenado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!